¡Pum! ¡Ya no! ¡Uy! ¡Cómo has volado, chaval! ¡Pum! ¡Ya no! Y vamos a por ello. Por supuesto, con obtener el libro de códigos no bastaba. Para destruir al dragón de hierro, el cánabar, como lo habían llamado los otomanos, teníamos que enviar tres mensajes encriptados para hacer que aparezca. Había puestos avanzados repartidos por las vías del tren. Los comandantes de cada puesto llevaban cápsulas de mensajes prioritarios. Teníamos que usarlas para enviar nuestras órdenes o no aceptarían estas en el tren. Infiltrarse en el poblado no sería fácil. No cuando un destacamento de soldados otomanos lo había convertido en su residencia. Los otomanos han establecido un puesto en un lugar remoto del desierto. Está ligeramente defendido y bien equipado con armas y vehículos. Ni que decir tiene que no esperan nuestro ataque. Todo ese equipo podría ser útil si es que desea usarlo. Las antiguas ruinas eran lo único que quedaba de una civilización ya olvidada. El imperio otomano trajo la modernidad con una hueste de vehículos blindados y cañones de campo. Tres comandantes a los que eliminar. Tres cápsulas de mensajes personales que robar y que enviar luego con nuestras órdenes falsas. El modo en el que Sara se enfrentaría a esta misión audaz y peligrosa era cosa suya. ¡Oh! ¡Uno de los tres! ¡Vámonos! A ver... Tenemos las ruinas. Tenemos el puesto de armas por allá. Y la aldea por aquí. ¡Niam! ¡Niam! Este va a ser como unos postres. Déjamelo mejor para el final. Ahora vamos a por las ruinas. Empezaremos por el antiguo. Bueno, entonces será de los malos, digo yo. ¡Uy! ¡Vaya! ¡Cuñi! Bueno, a ver quién hay por allá. A ver a quién encuentro. ¿En serio no hay nadie? Matalladoras tienen que haber. ¿En serio? No hay nadie. Ah, no, mentira ahí. Pero no me lo pillaba. Ah, vale. Tank. Cañón. Tío, eso es otro tío. Es un palo. Parece que es un palo. ¡Un palo! Bueno, a ver. ¿Qué tenemos de armas? ¡Olele! Las que hemos pillado en la misión anterior. Perfecto. Y... Cuchillito. Así me gusta a mí. ¡Niam! 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 ¡Venga, vámonos! ¡Zara! 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 ¡Pero ya dice Sara! Bueno. Ahí. A correr un poquitito. ¡Uf! Esto es modo conquista es brutal este mapa. ¡Vámonos! ¡Venga, venga, venga! ¡Corre, corre! Una tanqueta aquí la que se hace. ¡Vaya escabechina! Termina el comandante. ¡Uzi! A ver, vamos a ver si hay nuevos. Que tiene que haber gente nueva por aquí. No puede ser. A ver. ¿En serio no me está encontrando nadie? A ver si hay uno. O sea, hay que caer más gente. No puede ser que en un puesto de estos no haya nadie. Casi. ¿Qué pasa? Primero te lo ponen fácil y los demás te lo complican. ¡Y pegui caballitos! ¡Qué monos! No, tú pues el primero va a pillar por aquí. ¡No me mire! Mierda decía yo, decía yo, decía yo, decía yo. ¡Quita, quita, quita! ¡Hay un sniper! ¡Hay un sniper! A ver que te vea yo, chaval. Vas a pillar primero. Adjudicado, venga. A por ti, chaval. No me vayas para aquí, no me vayas para aquí, no me vayas para aquí. Perfecto. Tú me vayas para abajo, tú me vayas para abajo. Para donde estés meando. Y ya te voy a hacer un surprise ahí de los guapos. Vámonos. ¡Uh! Además aquí hay más puestos. Espera, eso. No me mires que yo voy a gotear más por aquí. Mierda. Si me estás viendo, no me jodas. Ahora no me ves. ¡Hala! A ver. Venga. Miete para otro lado, eso quería yo. Miete para allá. No hay nadie que acepte un surprise. Tic, tac, tic, tac. No hayas nada, ¿verdad? No hayas nada. Perfecto. No, hombre. Hay que hacer un poco más guay. Bueno, a ver. ¡Uh, dame! Vale. Otro ahí. Me parecía a mí que tenía que haber más gente por aquí. A ver, ¿quién más hay? Que tiene que haber mucha peña. Vale. Ahí otro. ¡Pam! Next, next. Otro. Joder, y otro. ¡Hombre! Comandante. Bueno, voy a pegar los... No sé, voy a poner a una sniperada. Me parece a mí que saltará la alarma y los otros dos se pirarán o lo que sea. Tengo que ser un poco sigiloso, me parece aquí, ¿eh? No me cachéis. A mí que me gusta ir a saco. Pues nada. Volvemos para abajo. Venga. Espera, ¿hay juguetitos por aquí? ¿Hay surprises? A ver, caja. Granada de mango. Bueno, vean, no tenía. Pues ahora tenemos. Aquí. ¿Qué más? Granada. ¡Uh, antitanque también, también! ¡Oh, qué bien, oh, qué bien, oh, qué bien! Y aquí... ¡Ostras! ¡Ostras, Pedrín! Arba con sidenciador. ¡Oh! Esto me gusta más. Aunque bueno, nos pasemos al cuchillo igualmente, pero... Al menos tenemos algún juguetito más. Corre, corre, corre. Vamos a hacerle ese. ¿Ya puedo subir por aquí atrás? Mejor. Así no voy tan a pelo por su cara. Vamos a ser descarados, pero no tanto. Vamos a ver. Corre, corre, chiquitín. ¡Oh! A ver. Un casquillo para allá, a lo lejos. ¡Espístate! Mierda, no, no. A lo lejos, a lo lejos. Y... Y... ¡SURPRISE! ¡VIVI! ¡Lasca! ¡Toma ya! ¡Oh, palomita! ¡Palomita! A ver, venga. Aquí no hay nada. Oh, puertas, sí me gusta. Tiene que haber algo. Tiene que haber algo. Un coleccionable o algo, tío. Madre mía. Bueno, algún día me los salen los coleccionables. Lo invento, pues no. Parece que no. A ver. No hay nadie más por aquí, ¿en serio? No tenemos nadie más. O la de ese coño solo. Ha un jollo tanque. Como se me pilla, la liamos. Vale, hay munición, munición, munición. Vale. Pues, madre mía. O sea, ese tanque no me puede ver. Si me ve, le ha cagado. Creo que va a tocar ahí a poder comandante. A ver, como llegó hasta él, sé que me pilla nadie. Más que supiese que no salta la arma. Si pillan su otro esquiva, a saco, a saco. O sea, mangaba el tanque. Un momento, el tanque está ocupado. Es que quizás está libre. Y si está libre, la que podemos armar. Me tienta demasiado. Lo sabéis, lo sabéis. Así que, a por el tanque. Si está libre, la liamos. Vámonos. Hola, no me mires, no me mires, no me... Mira para el otro lado, para el otro lado. Gira tu cabeza. Para el otro lado, para el otro lado. Fuera, fuera, fuera. Eso, eso. Eso. Como tontitas. Seguir las piedrecitas. Venga. Arre chiquitín. Arre chiquitín. Y mira, ¿qué te vas a comer? Surprise. Vale. Y mira, que este tanque está... Oh, sí. Oh, sí. Ven pala. Ven con papi. Ven con papi. ¿Dónde estás, comandante? Comandante. Tengo una sorpresita para usted, comandante. 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 Venga conmigo. Comandante. Hola. Comandante. No corra, por favor. No es nada. Eso es una pequeña maniobra. No sé. Esto... Uy. Comandante. No corra tanto. Me cago en la puta. En serio me han petado el tanque. Madre mía. Ya me quieren liar. No vas a empezar. Coño, que hay más tanques. Vale, 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 vale. No puedes tomar nota en la ligera. Pero... Comandante. Ah, toma por saco. Hola. ¿En serio me vienes por aquí? Uno, mira, mira. La antitanque no. La antitanque no. La granada antitanque no. ¡Epa acá! Uy, la brinda. ¿Cómo aguanta el pavo? ¿Y esto? Ah, vale. Eso ya no. Menos mal. Cunchas. A ver, no, no. ¿En serio? La primera. ¿Y esta? Bueno, esto ya peta del todo, imagino. Vale. Reparamos. Esto ya es. Nos estamos paseando en su casa. ¡Oh, la, la! ¡Oh, la, la! Vale, no, no. Arranca, arranca, arranca. Que me la van a liar. ¡Uh! ¡Madre mía! A ver, repara, 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 repara. Que me están dando de todo. De todo y nada bueno. ¡Ay! Pero cómo me encanta acelerarla así, hombre. Bueno, y lo bueno. Deja la opción de ser sigiloso de liar la parda. A ver, repara un poco más. Lo que me he contado con otro tanque, me cachis. No pasa nada. Ese está ahí. ¿Ya se ha relajado? ¿En serio? ¿Ya está en modo de relax? Venga, va. Cogemos el mensaje. A ver, recojo la bolsa y me vuelvo al tanque. ¿Me deja? ¿No me deja? Así. ¡Oh, sí! ¿En serio? No, no, no. Sabéis que nos vamos a acabar de limpiar las ruinas estas. Y luego enviamos el mensaje. ¡No hay prisa! ¡No hay prisa! ¡Hombre! ¡No hay prisa! A ver que si de matar cagas a misión. ¡Da igual! ¡Da igual! ¡Da igual! Tenemos un tanque. Tenemos un tanque y ganas de hacer virguerías. A ver. Cañón por aquí. No por... Ah, no. Vale. Ahora sí. Coño, ¿en serio está...? Vale, está tan cerca que no me veo bien la distancia. Madre mía. A ver, a ver. Esto ya no es normal. Vamos a meter ya el tiro. ¡Ahí! Ahora sí. Ahora sí. Ahora nos entendemos. ¿Ya hay? Demasiado alto. Madre mía. Madre mía. Mierda la cabaña. Ahora sí. Ahora sí. Ya no hay cañones. Madre mía. Tengo más puntilla con el tanque en el multi que aquí. ¡Qué fuerte! ¡Vamos! Vamos a grindar con esto. ¡Eh, eh, eh! ¿Quién es aquí? ¿Quién es aquí? ¡Asoma! 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 ¡Ups! ¡Vaya! ¿En serio? ¡Pago! Madre mía. ¡En serio! ¿Por qué lo digo detrás mío si no hay nadie detrás mío? Da igual. Pero aquí viene, viene, viene. ¡Qué bien vino! ¡Vení a jugar! ¡Pumba! No, no. El camión, el camión. ¡Pumba! ¡Así me gusta! ¡Vámonos! ¡Corre, corre, que te piso! ¡Corre, que te piso! ¡Ay! ¡Vaya! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, que tengo ganas de pisarte! ¡Corre, que tengo ganas de pisarte! ¡Ah! ¡Pam! ¿Vale por dónde? Ahora ya creo que sí que nos podemos ir a mandar el mensaje. Espera, una subida. Vamos a grindar. ¡Yuuh! ¡Fiesta, fiesta! ¡Vámonos! O sea, esto es un tanque... De eso que flipas. ¡Un momento! ¡Sigues aquí, mamón! ¡Fuera, hombre! ¡Fuera ya! Se ha acabado las tonterías. ¡Bueno! 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 ¡Hasta ha dejado un cráter! ¡Toma ya! ¡Qué bonito! Con... Con llamaradas ahí. ¡Oh! ¡Qué poético! Bueno, bueno, bueno. Ahora ya sí que podemos irnos más tranquilamente. ¡Uuuh! Grindando con este bicho. ¡Vámonos! O sea, digo gritos, pero tío, no asomas. Si no asomas, no te puedo hacer. I'm sorry, pero... Total, en el batón sí se puede reventar todo. ¡Yuhu! ¡Venga, ahora sí! ¡Que nos vamos! ¡Arre tanquesito! ¡Venga, vamos! Es que además son una gozada estos tanques. Pero ya son los ligeros, los que quita. Pero madre mía, que quita nada. Vaya vicio. Venga, palmita. Mira qué guapa. Envío mensajito. Venga para allá. ¡Vuela, vuela! Una sola orden no sería suficiente. No. El protocolo otomano requería que el mensaje se recibiera por triplicado para que en el tren no considerara el genuino. ¡Oh! A ver, reconoce unos bastiones otomanos restantes. ¡Buah! Llevamos con un juguetito incluido. Venga, marcha atrás, marcha atrás, marcha atrás. ¡Uuuh! Y... ¡Para adelante! Vamos al depósito de armas. Así vamos con un juguetito grande. ¡Venga! Madre mía, estos tanques son... Son un 4x4, no un tanque. Un 4x4. Venga, venga. Arranca, arranca. A la mierda, la tinchera. A la mierda, las tartas estas. Uh, le faltaría tener nitro. O sea, este tanque le metes ya nitro y ya lo petas. Y unos alerones, yo creo que hay un alerón. Y ya está. Pero bueno, pero bueno, parece que no... No les gustaría a los de Electronic Arts meterle un alerón. Un mod de esos estaría bueno. Pero bueno. Ven aquí por el paso. Vamos a ser civilizados. ¿Sería un tornadito? ¡Qué majos! Madre mía. Venga, va. Esto tiene que ser nivel épico. Por las dunas. Ya está. Línea recta y ya llegamos. O sea, esto es como el París Dakar. Con GPS incluido. A ver, por ahí estará el otro. La aldea esta. Y por aquí el depósito. Que hecho, el otro día en el multijugador, en el directo, encontré el depósito. Una de esas escuelas especiales la revienta. Vamos para reventar a las unidades de tanques, de aviones, con un rifle. O sea, jodido rifle. De un tiro, reventas tal cual el 24% de un tanque. O sea, cuatro tiros y un escupitajo y le cargas el tanque. O sea, flipa. Pero bueno, lo malo es que vas a pie y como que es fácil que pilles contra un tanque. Pero bueno, si me puedes hacer ni pegar bien, es un pan. O sea, ya va. Seguimos un poco bien. Lo haremos bien. Seguimos bien. Nos acercamos por la duna. Sigue comandante. Y marcaremos a todos. Luego ya por el comandante, a saco y ya por el resto. Para que no se nos escape. Qué suerte que... No. No, no, no me mires mal. No me mires mal. Sabes que no quieres. A ver. Señala. ¡Oh! Y el comandante a la primera. Madre mía. ¿Qué? ¿Qué coño? Ah, vale, vale. Para allá, eso, eso. Ya lo para allá, no para aquí. Caballo. ¿En serio está aquí el comandante, ya? Va a decir, ¿qué hace aquí un tanque? Uf. Es que es para hacer un headshot, un headshot. Joder, comandante, que cabrón hombre de un headshot. Pues nada, tú. De un cañazo, ya te digo yo que sí que mueres. Nada, dejamos ya de ir a las buenas. Ya a la mierda, edificio, para abajo. ¿Estás chingando a mí, hombre? Vale, demasiado alto. Uy, cabrón. Ahora se ha acabado eso. ¡Oh, la madre que me revienta el tanque! No, 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 no. Arregla, arregla, arregla. Y nos vamos. El que viene por allá, el que viene por allá. ¡Oh, damn it! Ahí está. No vamos, chavales. ¡A la mierda de edificio! ¡Uy, ya me lo he cargado! ¡Madre mía, tío! Un tiraco loco y ya... Venga, fuera de las paredes, fuera de las paredes. Están de decoración. A ver, tanque, fuera. Ahí, cañón. ¡Uy! Pobre caballo. Voy a disparar al pobre caballito. A ver, mira, mira. ¡Pumba! ¡Pumba! ¡Oh! Voy a tirar como un becado, ¿no? A ver. ¡Smile! ¡Smile! ¡Pum! ¡Epic Headshot! Vale, tenía que marcarme Headshot, tío. Que eso ha sido un Headshot en toda la regla. ¡Uh! ¡Hay un mortero! Corrijo. Había un mortero. A ver. Siguiente, por favor. Siguiente. Vámono. ¿Quién viene? ¿Quién asoma? A ver. Esto bajo. Ah, sí me gusta. ¿Alguien en casa? ¡Pumba! Parece que no. ¡Uy! Ahí sí. ¡Pum! Vaya. Ya no. ¿Y esto? ¿Más? ¿Más? ¿No podemos derribarlo más? Ah, sí. Así me gusta. Venga. Aquí ya no hay fuerte, ni depósito de armas, ni leches. ¿Es que así? ¿Es que tengo a alguien aquí bailando por detrás? ¿Really? A ver. ¿Dónde estás? Que no te veo. Tío, he oído gritar y decir barbaridades. No sé qué barbaridades, pero... Bueno, a mí me da eso. Bueno, vamos a por el mensajito. ¿Dónde está aquí? Vale, está de la mía. Muy bien. Y vamos a entrar al estilo Alvin. En casa. ¡Aló! ¿Hay alguien en casa? ¿No? ¿Y aquí? ¿Alguien? Vaya, ahí no me deja entrar así. ¿No puedo hacer un estilo Alvin allá? Mierda, ¿en serio? Por aquí. ¡Ah! Pues nada. Tengo que atar por el salón. No, no, no. Sí. Vaya, pues nos dio. ¡Qué rabia! Nada. En jardín sí. Vale, piro ya a por el mensajito. Y seguimos al tercer puesto. ¡Pim pam! ¡Pim pam! ¡Pim pam! Madre mía, tengo que subir al piso arriba. Vale, putada. A ver. ¿Cómo le he hecho? Subo. ¿Queda? ¡Uf! 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 Que haya poco más y no podía ir a buscar el de esto por liarla tanto. Venga. Palomita, palomita. ¿Dónde estás tú tan...? Ahí. Vamos en coche. Vale. ¡Uy! ¡Toma ya! ¿Esto es un bug o qué? No sé, pero me gusta. Así, de gratis. Saltito y para adentro. La animación le he hecho. A ver, aquí... ¡Oh, yeah! Tenía ganas, sí. De gratis. ¡Es un edificio! ¡Ya no! A ver, palomita, palomita. Vengo aquí. ¡Ay! Aparcamos. Bien. Palomita, ven conmigo. Venga, bonita, venga, bonita. Manda el mensajito. Así me gusta. Nos falta otro. Estábamos depositando una gran confianza en la capacidad de Sara. Pero yo estaba seguro de que triunfaría. Hombre, y con este juguetito, ya ves. Encima la controlo yo, así que chale. ¡Hombre! ¡Hombre! El último bastión. Vamos a por último. A ver. A ver. En el palote de emergencias. Me han dicho que... Que eran hoy. Ah. Me calan el de hecho. Ahora, abajo. Así me gusta. Un momento. Me estás mirando. ¡Uh! ¡Uh! ¡Qué mamón! Se ha librado. ¡Uh! Ya no. ¡Uy! ¡Cómo has volado, chaval! ¡Vámonos! A ver. Para el último bastión. Para el tercero. ¡Oh! Con la salida del sol. Ya hay buitres ahí volando encima suyo. ¿Cómo me gusta este tanque? Para mí es el favorito por ahora. Bueno. Después debes. Después debes. Venga, venga, tío. Empuja. No miras que ahora te me jodes el motor. Arranca, arranca, arranca. Tira para fondo. ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! Nuestro objetivo. Vamos a hacer ruido ese dentro. Es un... ¡Oh! Qué bonito gráfico. Es algún pequeño buque ahí en la sombra, pero da igual. Qué bonito. ¿Qué leches? ¿Ha caído un meteorito? Ah, no. Son disparos. ¿O no? No, son estos días fugaces. Me está. Flipa. ¿En serio? Toma ya, ¿no? A ver. Vamos a buscar... ¡Eso! Ahí los buitres. Volar por encima suyo. Que les quede bien claro. Venga. Ahí. No, no. Un momento. Caballito, caballito. Ahí. Aquí aparcamos. Me salgo. Y acotillaré a quién hay. A ver si peamos al comandante de Wansa primeras. Hola. Comandante. Comandante. ¿Dónde está el comandante? ¡Eh! Ah, no. Pues de vigilancia. Nada, caca. ¡Ay, madre! Vamos a acotillar desde el tejado. No puede ser, tío. Se han escondido. Tienen miedo. Se han hecho caquita. A ver, ¿dónde estás? Pavo. No hay nada. Solo quiero meterte un cañonazo y llevarme tus palmitas. ¿En serio, Pavo? ¿No hay nadie? ¿Me estás haciendo emboscado? ¿Qué pasa? A ver, voy para allá. Para el bósito. En teoría es para cotillagos prismáticos. A ver qué pasa. ¿Qué es esta sorpresita? Si no hay nadie, no me mola, ¿eh? No, 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 no. Yo esperaba aquí fiesta, fiesta. Una partijada de esas ricas, de gratis. Venga, más arriba, más arriba. Todo, venga. O sea, como me espalda aquí voy a pillar. A ver. Por ahí no veo a nadie. No me gusta un pelo. Por aquí tampoco. Esto me huele a emboscada que lo flipas. Pero algo descarado. ¿Eh? ¿Ha visto algo? ¿Ha visto algo? No. No, no. Esto es una emboscada en toda regla. O sea, a mí no me tongues. Que no, que no. Que esto es emboscada, ¿eh? Madre mía. O sea, como en la primera parte del juego. Que en plan, vas a morir sí o sí. No futeen. Porque nos estamos currando ahí con el tanque. Bueno, da igual. Vamos para allá. Una carita ligera. Y otra también. Vaya. Va a ser tornado. Y hoy un camión. Y digo, uy, la madre. He llegado a que me la lían. Bueno, venga, vámonos, vámonos. Muy cómodo, no parece. Pero la liamos, que da gusto. Ahora tú, vamos a entrar. Una puerta. Venga, puerta. Ahí va. Ah, mira. Tenía que acercarme para que le spawnease. ¿Es eso? ¿Es eso? Vamos. Vamos a acercarnos. A ver qué pasa. Espera, arreglo el tanque por si acaso. No quiero una soplita que de repente nos hagan pum. Y nos fastidien la misión. Vale. Me acerco al edificio. Y vamos a ultiar ahora. A ver si ha sido eso. Joder, sigo sin ver a nadie. Pues nada, no nos seguimos con el tanque. ¿Qué le eches? Y quien venga, que pille. Vale. A cascarla. Con dos pelutillas. Venga, por la puerta grande. Ups, no hay la puerta. Ya la hacemos. No pasa nada. Pim, pam. Venga, sube, sube. ¿No subes? Me cae la leche. Subirás por allá. No. Oh, no me deja arrebentar por allí. Por aquí. Venga. Al fondo. Madre mía, que está. Me estoy cargando el tanque. Toda la leche que estoy dando. Venga. Arreglo un poco. Y seguimos entrando a las casas. A saludar. En serio, me está escuchando. A ver. ¿Fuera? ¡Hombre! Por fin aparece alguien. Venga con la leche. Ven para acá, guapo. ¡Fiesta! ¡Ey! ¡Come! ¿Y tú? ¡Eh, espera, espera, espera! ¡With me! Ahora. Se carga y ¡pam! ¡Corre, corre, corre! ¡Que te pillo, que te pillo, que te pillo! ¡Pam! ¡Pillado! ¿Dónde estás, comandante? ¡Comandante! ¡Venga! Madre mía, es que este tanque es la leche. Ahí, brindando, haciendo de todo. ¿Esto es un... ¿Esto es un cañón? No. Eso, creo que está cerca por si me lo petan. ¿Y ahí qué hay? ¡Ah! Había una casa. A ver. ¿Really, men? Barbacoa para tu casa. ¡Pumba! ¡Peta, peta! Vale, reformas extremas. Venga, marcha atrás. Mec, 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 mec. Vale, ya no deja... Bueno, pues arreglamos aquí tranquilamente en el caraje. Y... Venga, venga, ya, ya, ya tardas, venga. ¡Para adelante! ¡A por más! ¿Really, men? ¡Sala para afuera, hombre! ¿A ver dónde está este comandante? Comandante, es una visita. Una visita de cortesía. Comandante. ¡Hola, comandante! Comandante, ¿dónde se ha metido? ¿Dónde cojones se ha metido el comandante? En serio. ¿Dónde leches estás? ¿Puedo tirar esta torre? No, me deja. ¿La caseta? Vale. Es que estoy huyendo en la de izquierda. A ver. No lo entiendo, estoy huyendo allí. ¡Oh, por fin! ¡Ey, picha! ¡Come esto! ¡Ups! Vale. ¿Dónde leches está el comandante? O sea, lo juicio de esta misión es encontrar al comandante. 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 ¿Dónde está? Soy yo. It's me. Quiero su capsulita. Y luego sus palomitas. Que te echo la casa para abajo, ¿eh? Toma ya. Venga, esto es gratis. A ver, se invita a la casa. Vámonos. Vámonos. ¿Dónde estás? Esto es en plan, búscame, ¿no? ¿Ahí está? Parece que no. ¿Y aquí? A ver, a ver. Carga, carga ahí. Descarga. ¿En serio? ¿Dónde se ha metido el pavo? Con la leche. A ver. Para abajo de esta casa. Pero, ¿en serio? ¿Dónde se ha escondido? O sea, me está vacilando, ¿eh? ¿Dónde está? Aquí. Vamos a llamar a la puerta. Cuidadosamente, vale. No nos cogen. ¿De aquí? Toc, toc. No. ¿De acá? Toma. Anda, ya estaba escondido. Pintrafilla. ¿Cago en la leche? Ven para acá. Te voy a hacer... Mierda, ¿ahora cómo subo? No. Joder, picha. A ver, uf, uf. Suele que hay otra escaladita por aquí. Que si no, ya... ¿Dónde está tu mensaje? Aquí. Recogemos la bolsa. Y vamos a por la palomita. Palomita. Venga. Vamos con el taxi. Let's go. Pim, pam. Pim, pam. Epa. Y... Pa' arriba. Bueno, entonces antes de arrancar la silla de visión, por si acaso, arreglamos el juguetito. No hay que ser que nos digan... No. Arrancas con esto a medias. Y... 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 Ya está. Podemos salir. Madre mía. De Splinter C al final nada. Ha sido a lo Rambo. ¿Qué pasa? ¡Venga ya! ¡Al igual! ¡Se les ha escapado! ¡Venga ya! ¡El mensaje ya se había enviado, querida! Aunque creo que no se trata del mensaje que le habría gustado a usted. El Lorenz era un buen secuestrador. Casi fue de mal gusto escaparme. Me aseguré de anotar la ubicación del campamento de Lorenz, claro. Y por tanto... El tren también la sabe. Dos veces. Indicó usted a ese tren que todo estaba despejado, pero... Yo le dije exactamente dónde atacar. La bestia sigue su rastro, querida. Y viene a masacrarlos a su grupo de rebeldes y a usted. Primero tendremos el ataque de los canones. Luego las tropas aniquilarán de cerca a cualquier superviviente. La leyenda de Lorenz de Arabia se desparcirá hoy. ¡Toma ya! ¡Madre mía! ¡Corre! ¡Corre, Ardolín! ¡Maldita! ¡Vamos! 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 Huimos a tiempo Piltissi estaba loco si pensaba que nos quedaríamos después de que él escapase El cannavar no dejará de buscarnos No, no lo hará Déjeme pensar El tren viene desde muy lejos Así que tendrá que detenerse para repostar agua Ahí es donde debemos atacar De acuerdo Me encargaré de los centipelas Luego pondré explosivos en las vías Yo me uniré a nuestros combatientes Cuando haga estallar las vías, el tren quedará atrapado En el momento en que usted oiga la explosión, ataque sin descanso Buen plan Pero existe la posibilidad de que los hombres no vengan Es muy posible que active los explosivos y se encuentre sola, ¿lo sabe? Supongo que no lo podré saber hasta que lo haga Bueno chicos, pues hasta aquí este capítulo Menudo capitulazo Y madre mía como se va a armar en el próximo, en la última misión de la campaña Así que no os lo perdáis Hasta ahora chicos